Amarillo No piensen que es un juego De lo contrario gustoso Y tranquilito la llevo Soy amigo del amigo Saben que cuentan conmigo Muchos triunfos he ganado Por eso ahorita estoy festejando Me cuido siempre el pecho Andaré si en mi cerebro Acelerado y preciso Yo siempre me ando moviendo Los medios andan hirviendo Se ve mucho movimiento Pues es mucho el dinero Que este negocio nos deja sustento Aprovechando el corrido Y que vamos avanzando Saludos al LTE Pues lo tomamos del brazo La unión y ese respeto Yo mismo me lo he ganado No se atora el carretón Porque por ahí lo llevo jalando Y ahí va mi compa gordo Y a mi compa duva Estos son los fusileros Échale ganas La diversión y los lucos Siempre los he disfrutado De lo bueno pues poquito Dice un dicho muy inventado Nunca me quedo entrado Responsable en mi trabajo Porque a un solo descuido Si no es asaltino La muerte ha llegado Me gusta escuchar corridos Más cuando ando alterado Traigan cerveza y vino Y un buen terrón Y un buen terrón de lavado Pero que sea de poco Un trago para bajarlo Para volar soy experto Levanto el vuelo De inmediato A los Estados Unidos ¿Dónde está el mejor Tu eres yo? Desgoleamos la frontera Lobosemos a los fueros Aunque no cierren el paso No se acaba el movimiento El rollo es que no paremos Pa' seguir chambeando Y todos contentos Bueno aquí me despido No me iré sin saludarlo A mi pequeño Juanito Es mi jolo más sagrado Poco se me hace el camino Lo vi de paso volando Pues como él ya no hay muchos Primo al rato le marco Y así nomás Sin palabras viejones ¡Oh!